Andale play, le complacemos con el cuervo para Don Erasmo, caro, andale pues, complaciendo con mucho gusto, los primeros temas de la tarde, de la noche, carísimo, carísimo. O se ve la marca, se llama el cuervo, dice. Ya va Don Erasmo. El cuervo en un voladero, lloraba su soledad, ya, ya. Porque la cuervo no quiso darle mi amor en caridad. Ay, pobrecito del cuervo, gran dolor se llevó, ya. Ay, pobrecito del cuervo, gran dolor se llevó, ya. Ay, pobrecito del cuervo, gran dolor se llevó, ya. Hay que pasearse con todo, no hay otra cosa mejor. No eres todo el dinero, tampoco todo el amor hay que dejar. Nunca le digas te quiero, te quieres vivir mejor. No eres todo el dinero, no hay otra cosa mejor. No eres todo el dinero, no hay otra cosa mejor. No eres todo el dinero, no hay otra cosa mejor. No eres todo el dinero, no hay otra cosa mejor. Porque el cuerpo sigue triste y llorando sobre ese amor